El SPGC se divide en 7 grandes grupos y otros dos grupos más que serían el grupo 8 y el grupo 9, solo que el grupo 8 y el grupo 9 no se utilizan en las pequeñas y medianas empresas. Además que el grupo 8 y el grupo 9 como tienen que ver con registros directos que se realizan al patrimonio, cuentas de ganancias y de ingresos que van directamente en el patrimonio, pues la realización de esos asientos en el libro diario se realizan al final del ejercicio económico y afecta directamente al patrimonio y no se utiliza en las pymes. ¿Cuáles son los grupos de cuentas que sí se utilizan? Los grupos de cuentas del 1 al 7. ¿Cuál es el grupo 1? El grupo 1 corresponde a la financiación básica, comprende los recursos propios y la financiación ajena a largo plazo de la empresa. Incluye también los ingresos a distribuir en varios ejercicios, acciones propias y otras situaciones transitorias de la financiación básica. Se incluye en este grupo el pasivo más el patrimonio neto. El grupo 2 es el grupo de inmovilizado. En este inmovilizado en América lo vas a conocer como propiedad, planta y equipo. El inmovilizado para el PGC comprende los elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa, es decir, que su tenencia no se agota en el ciclo normal de explotación. El grupo 3 corresponde a las existencias, esto en América se llama inventarios y comprende las mercaderías, materias primas, otros aprovisionamientos, es decir, aquel material indirecto que pueda hacer falta en la entidad o en la empresa para poder llevar a cabo el proceso productivo, productos en curso o en proceso, productos semi-terminados y subproductos, residuos y materiales recuperados. Se incluye en el activo. El grupo 4, acreedores y deudores por operaciones comerciales, comprende aquellas cuentas personales y efectos comerciales activos y pasivos que tienen su origen en el tráfico de empresas, así como las cuentas con las administraciones públicas. Son cuentas de activo y pasivo. En esta parte, en este grupo 4, estaría incluido todo lo que son cuentas por cobrar comerciales, cuentas por pagar comerciales, cuentas por cobrar accionistas, cuentas por pagar accionistas. En el grupo 5 tenemos las cuentas financieras, comprende por un lado las deudas y créditos por operaciones ajenas al tráfico con un vencimiento no superior a un año y por el otro los medios líquidos de que dispone la sociedad, cuentas de activo y pasivo. Es decir, en este grupo 5, cuentas financieras, se encontraría por ejemplo caja, banco, ¿ok? Los grupos 1 al 5 constituirían lo que es el estado financiero llamado balance general o estado de situación financiera. Y te hago un comentario antes de que veamos más adelante específicamente estos temas de los estados financieros. En América, generalmente, la forma de presentación de esta cuenta anual sería primero presentando activo, después pasivo y después patrimonio. Y en el activo presentamos primero lo que es el corto plazo o corriente y después el largo plazo. Igual en el pasivo, primero el corto plazo, corriente y después el largo plazo. En el caso de la presentación de esta cuenta anual o balance general o estado de situación financiera, de acuerdo a los grupos, primero debe presentarse patrimonio, pasivo, activo. Y además de esto, arrancamos por largo plazo o no corriente y culminamos con lo que son operaciones o cuentas contables de corto plazo o corrientes. Entonces es importante que vean que la estructura es un poco diferente, pero el contenido es exactamente el mismo, las normas que lo rigen es exactamente igual. Entonces no se preocupen por eso si notan que quizás la estructura varía un poco o que estamos arrancando con un grupo 1 llamado patrimonio pasivo a largo plazo, lo que es la financiación básica de la entidad y terminamos con un grupo 5 llamado donde se encuentra, por ejemplo, una cuenta contable como caja o banco. Entonces no se preocupen por eso. Es la estructura que se ha planteado así, pero no tiene una mayor distinción o diferenciación con respecto a los estados financieros que se presentan en América. Grupo 6 y 7 corresponden a la cuenta anual de estado de resultados o lo que sería para nosotros en América el estado de ganancias y pérdidas. O de pérdidas y ganancias o estado de resultados. Este estado financiero. ¿Qué es el grupo 6 y grupo 7? Grupo 6 comprende cuentas de compras y gastos. Son los aprovisionamientos de mercaderías y demás bienes adquiridos por la empresa para revenderlos, es decir, inventarios. Bien sea sin alterar su forma y sustancia. En el caso, por ejemplo, de las empresas comercializadoras o prestadoras de servicios que tendrían que poseer algún tipo de inventario para poder prestar ese servicio. O previo sometimiento a procesos industriales de adaptación, transformación o construcción. Este en el caso de que sea una empresa manufacturera. El grupo 6 de compras y gastos también comprende gastos del ejercicio incluidas adquisiciones de servicios y de materias consumibles, variación de existencias adquiridas y las pérdidas del ejercicio. En el grupo 7 tenemos las cuentas de ventas e ingresos. Comprende ventas de bienes y prestación de servicios que son objeto de tráfico de la empresa. También otros ingresos, variación de existencias y beneficios del ejercicio. Por último, tendríamos los grupos 8 y 9, que serían gastos imputados del patrimonio neto, que eso comprende los gastos financieros por valoración de activos y pasivos, gastos de operaciones de cobertura, gastos por diferencias de conversión cambiaria, costos por impuestos sobre beneficios, transferencias, subvenciones, donaciones y legados, deterioro de activos financieros que se imputan directamente al patrimonio neto sin pasar por la cuenta de resultados. El grupo 9, que son ingresos imputados al patrimonio neto, comprende ingresos financieros por valoración de activos y pasivos, ingresos en operaciones de cobertura, ingresos por diferencias de conversión, ingresos por subvenciones, donaciones y legados y la reversión del deterioro de activos financieros que se imputan directamente al patrimonio neto sin pasar por cuenta de resultados. Como les digo, las grupos 8 y 9 realmente no se presentan, no se mueven esas cuentas contables durante el ejercicio, sino al momento de realizar el cierre, al finalizar el ejercicio económico y por otra parte las pymes no están obligadas a utilizar los cuentas contables de grupo 8 y 9. A grandes rasgos terminamos de ver lo que es la estructura del PGC. Les voy a dejar en el blog lo que sería el PGC en Excel para que ustedes lo descarguen, para que lo revisen si lo desean y así se les haga más sencillo el estudio. Hago la aclaratoria, el PGC con la práctica uno aprende un poco lo que es el movimiento de las cuentas, aprende un poco a utilizar este PGC, el número de la cuenta, dónde se encuentra ubicado, pero no es que tenemos que aprendernos un PGC de memoria. A lo mejor ustedes ven el PGC ahora en Excel y se quedan a cuadros y dicen yo no voy a ser capaz jamás de aprenderme tantas cuentas contables porque son muchísimas cuentas. Entonces no es que nos lo tenemos que aprender, pero sí tenemos que tener un conocimiento por lo menos de lo que son los grupos. Si sabemos dónde están los grupos vamos a poder afianzar lo que es el conocimiento y concatenar grupo con número de cuenta. Es importante que entiendan que hay siete grupos que son los que realmente se utilizan en el día a día. Grupo del 1 al 5 para el balance general o estado de situación financiera, ahí ya les doy la clave. Van a ser cuentas de activo, pasivo, patrimonio. Arrancaríamos con el grupo 1 que es la financiación básica, estaría allí el patrimonio y el pasivo a largo plazo. Y terminaríamos el grupo 5 donde se encuentran lo que son, por ejemplo, cuentas de caja, cuentas de banco, cuentas, todo lo que sería efectivo y equivalentes de efectivo estaría ubicado en grupo 5. Grupo 6 y 7 van para el estado de resultados o constituyen el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. Grupo 6 que incluye costos y gastos. Grupo 7 que incluye ventas e ingresos. Recuerden visitar el blog, por favor, para que afiancen el conocimiento que les estoy dejando en el módulo de hoy. Y, por supuesto, nos vemos para la próxima clase. ¡Chao!